¿Qué es la Comunidad Internacional? Alejandro Sanz urgió el martes a la comunidad internacional a no dejar que el tiemble el pulso y a actuar en contra del cambio climático en un emotivo discurso en la COP25 de Madrid. Alejandro Sanz se dirigió a las delegaciones de casi 200 países que este martes iniciaron las negociaciones políticas para avanzar en la lucha contra el calentamiento global en esta reunión anual de la ONU que se prolongará hasta el viernes. Mi intención no es acusar a nadie, todos somos culpables del momento crítico en el que nos encontramos, dijo el cantante. Un discurso que ha tenido rápidamente su respuesta en Twitter. Algunos tuiteros han cargado contra Sanz del mismo modo que hicieron con Javier Bardem. Compartiendo fotografías del cantante en un yate o en una mansión de Miami, los internautas criticaron las palabras y las buenas intenciones de Alejandro Sanz. Alejandro Sanz pidió unidad ante la situación que le aterra y emplazó a los miembros de las delegaciones ministeriales reunidos en sesión planetaria a hacer un ejercicio de memoria y recordar su niñez, como le explicaría al niño que fueron lo que hemos hecho con el planeta que tanto amaban. Estamos ante la última oportunidad de hacer realidad el cambio, continuó, asegurando que la sociedad está deseosa de encontrarse con líderes valientes y a quienes no les tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones que garanticen el futuro del planeta. El artista quiso aportar además su grano de arena al anunciar en Madrid que realizará un estudio sobre la cantidad de CO2 que emite sus conciertos para mitigar con acciones reales su impacto. Pondré todos mis esfuerzos para que mis conciertos tengan como principio básico la energía renovable. Tras haber actuado en España y Estados Unidos, Alejandro Sanz emprenderá en 2020 una gira por Latinoamérica. Invito a las empresas, a los gobiernos y a ustedes como individuos a comprometerse en este ejercicio de compensar lo que contaminamos. No perdamos más el tiempo. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.